Se cumple un año del asesinato de Mariano Ferreira, recuerdan ustedes que Mariano Ferreira ha sido un militante del Partido Obrero, estaba en una protesta en ese momento que por esta causa está acusado el titular de la Unión Ferroviaria José Pedraza. Anoche se realizó una vigilia y en este momento se realiza una marcha en la Plaza de Mayo. Allí está nuestro compañero Juan Carlos Bartolota. Juan, buenas noches. Cecilia, una marcha multitudinaria, la que partió desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, la plaza principal de nuestro país. Aquí se conmemora, como vos bien decías, un año de la muerte de Mariano Ferreira, quien fuera emboscado junto con otros trabajadores tercerizados. Mariano Ferreira militaba en el Partido Obrero, fueron emboscados, decía, por parte del gremio de la Unión Ferroviaria que lidera José Pedraza, ahora detenido. A partir de eso se produjo la muerte de Ferreira y también hubo otra persona alcanzada por los disparos que se produjeron en ese momento. Hoy organizaciones de izquierda, partidos políticos, la CTA, estudiantes secundarios, universitarios, se congregaron, como decíamos, en la Plaza de Congreso para marchar luego hasta aquí, hasta la Plaza de Mayo, donde se va a leer un documento consensuado entre todos los participantes de este acto. Antes se leyó una carta que enviara la madre de Ferreira y su familia. Y bueno, esto forma parte de este acto del día de hoy. No va a haber oradores, más allá, estamos hablando de los locutores, aquellos que llevan adelante la locución del acto. No va a haber oradores por parte de los partidos políticos, ya que, como te decía, se ha consensuado un documento único para ser leído en esta Plaza de Mayo. Vale la pena recordar que por esta causa se encuentran procesadas 9 personas, entre ellas la cúpula de la Unión Ferroviaria, José Pedraza y su segundo, militantes de esa organización gremial, y también algunas otras personas que han sido sindicados, algunos de ellos, como autores materiales de la muerte de Mariano Ferreira. 9, decía, son las personas que van a comenzar a desfilar por los estados judiciales el próximo 20 de febrero. Y también se han separado y son investigados, perdón, 6 integrantes de la Policía Federal que fueron acusados de haber liberado la zona. Pero vamos a escuchar y vamos a ver el informe que ha elaborado Visión 7 sobre cómo está la causa judicial a un año de la muerte de Mariano Ferreira. Al cumplirse un año del asesinato de Mariano Ferreira, presuntamente a manos de una patota de la Unión Ferroviaria, la causa judicial avanza en determinar responsabilidades en el crimen y en las heridas que recibieron Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Airel Pintos. La Policía Federal estuvo presente en el lugar y en una causa paralela, también se investiga si por acción u omisión tiene responsabilidad también en la muerte del joven militante del Partido Obrero por no evitar la agresión que le quitó la vida. La justicia hasta ahora procesó con prisión preventiva a los presuntos autores materiales del crimen, Cristian Favale, Pablo Díaz, Juan Carlos Pérez, Gabriel Sánchez, Guillermo Uño, Salvador Pipito y Jorge González. Además, la jueza que lleva adelante la causa dictó también el procesamiento del secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y dos de sus colaboradores, medida que fue confirmada por la Cámara en un fallo que los considera instigadores del asesinato. Con estas medidas tomadas sobre la base de las pruebas reunidas y los testimonios, la magistrada elevó a juicio oral el expediente recayendo en el Tribunal Número 21, que iniciará el proceso el 20 de febrero del año que viene. En cuanto a la responsabilidad de la Policía Federal, la investigación se encuentra en etapa de instrucción y están procesados por abandono de persona agravado seguido de muerte. Los seis jefes policiales estaban en el operativo.